bienvenidos a esta batalla épica de objetivos telefoto baratos que son la mayoría para canon tengo que trabajar con ese título los que vieron el vídeo la semana pasada se han dado cuenta que andaba haciendo fotos con un lente misterioso andaba buscando aves por aquí bueno la verdad no es un misterio era un sigma 60 a 600 que alquilé pero tenía una bolsita de estas porque estaba nevando y lloviendo y no quería dañarlo porque es algo que alquilé así que estas bolsitas ayudan bastante a proteger la inversión ahora además de lentes sigma 60 a 600 también alquilé un 600 rf canon un rf 800 para canon y el 100 a 500 para canon l el sigma es el único que se puede trabajar con diferentes montaduras que no es solamente para canon pero siguen porque los resultados me gustaron bastante una pregunta han visto un pato aterrizar en el agua no tienen control es como estamos esperando un momento donde van a chocar es como un accidente esperando a suceder para regreso a los lentes no sé si se dieron cuenta pero no se están desplazando en el agua no me gusta Pero estos tienen un precio más o menos al lado abajo Desde el 600 milímetros a 800 dólares Hasta el 100 a 500 profesional, el L A casi 3 mil dólares La razón por la que escogí estos lentes Es porque están más o menos en mi presupuesto Y si algún día fuera a comprar algún telefoto Quiero probar estos que puedo comprar Para ver si me gustan y si no, no los compro Por eso fue que no alquilé el 800 RF 5.6 Que vale 18 mil dólares O el 600 F4 que vale 12 mil Estos no los puedo comprar Así que por eso hice la batalla de los lentes baratos para Canon Igual, vamos a trabajar en este título Comencemos con el Canon RF 600 milímetros F11 Este lente lo podemos comprar usado hoy a 450 dólares Suena genial, ¿verdad? El problema es que es un F11 Si vamos a hacer fotos de deportes para los niños O aves o algo que se esté moviendo rápido Fotos de acción El ISO que te vamos a tener que usar Va a ser increíble porque es un F11 Para capturar un deporte Algo así vamos a necesitar una velocidad De 1,600, 2,000 Y el ISO va a ser de 5,000, 6,400 Y estas fotos van a ser casi que inútiles Especialmente si estamos en un estadio Adentro tratando de hacer imágenes De memorias Esta no va a servir de nada Si pude conseguir varias fotos muy buenas con este lente Y también me gustó más que el 800 F11 Hablando del 800 milímetros Este no cabe en el Salbeck Es demasiado grande Tiene el mismo problema Es un F11 Igual pude capturar varias imágenes que me gustaron Pero F11 es demasiado Y tienen otro problema Estos dos lentes Estos dos lentes RF son hechos 100% Para el equipo mirrorless de Canon Para esta marca Las cámaras mirrorless son famosas Porque toda la pantalla Trabaja con el autoenfoque Todo esto que tienen aquí Es autoenfoque de aquí a aquí Arriba a abajo Todo Con estos lentes Es algo así Solamente la mitad Si el sujeto Cae afuera de este cuadrito Perdemos el autoenfoque Y no lo podemos seguir No lo traquea Y perdemos la foto Cuando tenemos un lente 800 milímetros 600 milímetros Y estamos buscando una ave Que está ya larguísimo Nos va a costar mantenerla En un espacio así Otra cosa que no me gustó De estos lentes Y también Para deportes Para escuelas Para niños Alguien que esté jugando en acción Va a ser muy difícil Conseguir buenas fotos Pero si se puede Yo conseguí varias que me gustaron Con estos dos lentes Hay una técnica Que en inglés Se llama Spray and Pray Es una técnica Muy popular Para deportes Para vía silvestre Para cualquier sujeto Que esté en acción Movimiéndose rápidamente Ponemos la cámara en gráfica Presionamos el botón Spray Como una metralla Y rezar Para que nos quede El sujeto en enfoque En que sea una foto Esto es lo que estamos pidiendo Tomamos 100 fotos Para que nos quede una buena Esta es una técnica Muy popular Y si la utilicé Con estos dos lentes Y así fue como conseguí Varias fotos Que me gustaron bastante Ahora El siguiente Es el Sigma 60A600F 6.3 Sport Bestia de lente Este lente me encantó Pero pesa bastante El hecho que es un 6.3 Quiere decir que podemos Hacer la misma foto Que con los otros lentes Con la mitad del ISO Con la mitad De la sensibilidad de luz Porque es una apertura Mucho más amplia 6.3 Pero este lente Es una bestia Pesa bastante Es de metal Aguanta los elementos Está protegido Contra el clima Y todas estas cosas Pero es muy pesado Especialmente Cuando le ponemos Una cámara Grande El peso Es bastante Ahora recuerden Este lente Sigma Lo hace para diferentes cámaras Yo alquilé El que es para la Canon DSLR Para la Canon 5D Mark IV Que también tengo Y lo usé también Con el adaptador A la Canon R5 Conseguí muy buenas fotos Pero wow Este lente pesa bastante Mencione lo pesado Que es este lente Me estoy resbalando Aquí en el hielo El lente que me falta Es el 100A500F 7.4 Este es un lente profesional Es un lente blanco Con el ladito rojo Esto quiere decir Que es un lente profesional De Canon Este lente Me gustó bastante Tiene el rango De 100 a 500 Así que no es Igual a los otros Tiene un poquito menos Pero aún así Me pareció muy bueno No es tan pesado Como el Sigma Y la calidad Es muy buena Pero el Sigma Tiene 6.3 De apertura Este 7.1 Esta cantidad de luz Sé que no es mucha Pero ayuda bastante En situaciones oscuras Y la otra cosa Es el precio Este lente vale Mil dólares más Que el Sigma Y también Pude conseguir Buenas fotos Con este Que me voy de cabeza También pude conseguir Buenas fotos Con este lente Profesional De Canon Sin palabras La estrella del show Fue Lightroom Denoise Esta aplicación De Lightroom Para remover El ruido digital Es increíble Hace años Hace dos años Hacer fotos A ISO 6400 Y que quedaran nitidas Jamás Imposible Nadie Nadie podía hacer eso El día de hoy Con la tecnología Si podemos Lightroom Denoise Fue lo que me salvó Este photoshoot ISOs altos No son un problema Muy grande Cuando tenemos Buena luz Cuando la luz Está oscura Cuando estamos cerca Del río Haciendo fotos Sin luz ISO 200 No va al río Pero en condiciones Brillantes No tuve problemas Cuando se me oscureció Un poquito más Y tuvimos que hacer fotos En diferentes condiciones Como nos sucede a todos Aquí fue cuando Lightroom Denoise Me salvó El photoshoot Completamente Porque Si no No hubiera tenido Ninguna foto Que mostrarles Ay que difícil Que es caminar En esto Cuando alquilé Estos lentes El pronóstico Del clima Dijo que iba a estar Perfecto Días azules Con sol Y para mi Esto fue perfecto Para ir a hacer Fotos de aves Esto cambió En unos días Esto cambió Y se vino Una tormenta Inmensa Como pueden ver Todo está rodeado Nieve Y es una nieve Muy mojada Y pesada El estudio Colapsó Se destruyó Lo pude reparar Con un poquito De cinta Y un poquito De bambú Cosas pequeñas Pero ya Tengo el estudio Pero no sé Si va a aguantar Más nieve Esto es algo Muy importante Que tener en mente Cuando alquilamos Un lente Para ver si nos va a gustar Tenemos que usarlo En cualquier situación No todos los días Van a ser perfectos Para salir a hacer fotos Es más Ustedes saben Cuando vamos a hacer algo El clima cambia Y ahora tenemos condiciones Que no son muy buenas Pero tenemos que hacer Lo mejor que podamos Desde donde estemos Y esto fue lo que me sucedió Y por eso Pude utilizar Todos estos lentes En muchas situaciones Y todos Me dieron fotos Que me gustaron Pero uno fue El mejor Entonces Borrow Lenses Aquí en Estados Unidos Y Lens Rentals Ahora no sé A dónde envían ellos A dónde no Una búsqueda en internet Les da esta información Lens Rentals Me gustó más Porque lo empacaron En una caja sólida Muy buena Y cada lente Viene en una bolsita También nos da la opción De comprar estos lentes Si los queremos Uno o los dos Nos dan un precio Y nos descuentan Un poquito Del precio del alquiler Lo descuentan Al precio del lente Así que lo puedo comprar Mucho más barato Después de haberlo utilizado Si me gustó Borrow Lenses Envió una caja Que parecía Que lo usaron Más de 100 veces Me dio miedo Pero sí estaba protegido Y todo se fue bien Algo más Es que Lens Rentals Me envió un email Y creo que esto lo hacen Con cualquiera Que alquilen algo Donde si lo referimos Podemos ahorrar 25 dólares Así que voy a poner Un link Aquí en la descripción Y si ustedes Están interesados En alquilar un lente Se pueden ahorrar 25 dólares Por usar ese link Esto no es patrocinado Y creo que esto lo hacen Con cualquiera Que abra alguna cuenta Con ellos Ahora Algo que quiero Que tengan en claro Yo no soy fotógrafo De vida silvestre De aves Por eso es que no tengo Un lente de 600 milímetros De 800 milímetros Por eso los alquilé Si las uso para stock Y me pueden recuperar Un poquito la inversión Esto es lo que me gusta De stock No tenemos que ser Muy específicos Con lo que nos gusta hacer Podemos tomar fotos De cualquier cosa Y subir la stock Estas fotos Algunas me quedaron Muy bien Definitivamente Las voy a subir A ver que pasa De regreso Los lentes Aprendí que el 600 milímetros Y el 800 f11 No son para mi Estos lentes No me gustaron Por la reducción Del enfoque De la pantalla Y también El f11 Esto requiere Demasiada luz El que más me gustó Mi lente favorito De estos cuatro Sin importar el peso Es el Sigma 60 a 600 Es muy pesado Y muy grande Pero fue con el que conseguí La mayor cantidad De fotos nítidas Con el 800 Y el 600 Tomé cientos de fotos Para tener una Cuatro Quizás cinco buenas Con el Sigma Fue la mayor cantidad De buenas fotos El lente profesional De Canon También me gustó bastante Pero solamente Está limitado A 500 milímetros De 100 a 500 Y el f7.5 Tampoco me gustó Si alguna vez Han usado estos lentes Déjenme saber En los comentarios Que opinan ustedes Porque me interesa Y también Voy a hacer lo posible Para subir algunas De estas fotos A Instagram Y a Vero Para que los puedan Dar un poquito de zoom Y analizar Mejor que aquí En la pantalla de YouTube También Ya que hablamos De aves Vamos a buscar La perspectiva De la ave Con el drone Para terminar Este video Muchas gracias Por sacar el tiempo Una vez más No se olvide suscribirse Dale click al like Y nos vemos En el próximo Chao No se olvide suscribirse 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 No se olvide suscribirse